Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En estos momentos estamos viviendo un evento terrible para el mercado cripto, y lamentablemente parece que ya nos estamos acostumbrando a recibir palos por todos lados. El que hasta hace apenas dos días era el segundo exchange de criptomonedas más grande, FTX, está al borde del colapso. Su moneda nativa, FTT, en apenas 24 horas ha perdido más de un 80% de valor, y no hablamos de una criptomoneda cualquiera, ya que se encontraba en el top 30. Y lo peor de esto, aparte de que está arrastrando a todo el mercado cripto, como ahora veremos, es que hay muchos inversores y traders que se han quedado atrapados, que tenían sus fondos depositados en FTX y que actualmente no pueden retirar. Aquí hago un pequeño inciso para mandar todo el ánimo del mundo a esa gente, que debe de tener una incertidumbre enorme. Esperemos que lo puedan solucionar y que al menos podáis recuperar vuestros fondos. Hoy se hace necesario analizar las consecuencias tan negativas que está teniendo todo esto en el mercado cripto. También analizaremos los eventos que han estado ocurriendo en estos últimos días y que han desencadenado todo este desastre. Y por último veremos unas conclusiones importantes, aparte de deciros mi opinión más sincera y personal sobre todo esto. Como siempre, lo haremos de una forma coherente, guardando la calma, que tan necesaria es en estos momentos complicados. Primero analicemos cómo está ahora mismo el mercado, que la verdad está horrible. Veníamos de unos 4 meses moviéndonos de una forma lateral, sin grandes subidas y sin grandes bajadas. Y en las últimas 24 horas estamos viendo como Bitcoin ha caído casi un 14% y se encuentra en este preciso momento, luchando por mantener el nivel de los 17.000 dólares. Un nivel que Bitcoin no visitaba desde hace años. Y es que hemos roto el mínimo que tocó en junio de 2022 de 17.600 dólares. Tenemos a otras monedas también muy afectadas. Ethereum cayó un 22, BNB un 21, pero sobre todo Solana, con una caída de un 42%. Y es que como luego veréis, Solana es una de las grandes afectadas por este colapso de FTX. Y la verdad, esto no pinta muy bien para los próximos días, ya que de momento no hay ninguna información contrastada. En estos próximos días todavía faltan muchos eventos por ver la luz, y esos eventos podrían ser muy negativos. Lo que podría provocar incluso que el mercado cayese todavía más. Dicho esto, tenemos que analizar los eventos que ocurrieron en estos últimos días para comprender qué está pasando y qué puede pasar a partir de ahora. Intentaré explicaros todo sin dar muchas vueltas, de una forma sencilla y rápida. Y primero tenemos que conocer a los tres actores principales que han provocado este desastre. En primer lugar, tenemos al CEO del Exchange FTX, llamado Sam Bankman. En segundo lugar, tenemos a CZ, todos ya lo conoceréis, es el CEO de Binance. Y en tercer lugar, tenemos a Alameda Research, que es uno de los fondos de inversión más grandes del sector cripto. Y el dueño y mayor responsable de este fondo de inversión es el mismo Sam Bankman, es decir, el CEO de FTX. Y el primer evento relevante lo tenemos el día 2 de noviembre, cuando Coindesk publica una noticia sobre un estudio que han hecho del fondo Alameda. Primero nos damos cuenta de la magnitud de este fondo de inversión, ya que en su haber tiene más de 14.000 millones de dólares de criptoactivos. Y en este estudio se encontraron datos muy preocupantes. En el estudio se da a entender que el fondo de Alameda tiene en sus balances más monedas FTT de las que debería de haber en circulación, o lo que es lo mismo, que FTX está imprimiendo monedas FTT del aire. Todo esto ha generado ciertas suposiciones, como por ejemplo esta, en donde lo explican muy bien. En primer lugar, tenemos al exchange FTX, imprimiendo monedas FTT del aire. Luego presta esas monedas al fondo de Alameda, que las utiliza como colateral para pedir préstamos en dólares. Y luego el fondo de Alameda deposita esos dólares en FTX, o lo que es lo mismo, un proceso que si se repite continuamente nos da dinero infinito, dinero creado del aire, sin la necesidad de vender el token FTT. Eso sí, tened en cuenta que estos son simples suposiciones, de momento no hay nada 100% confirmado al respecto. El segundo evento, y este sí que ha sido el desencadenante, lo tenemos el día 6 de noviembre, con el CEO de Binance CZ. En un tuit indicaba que Binance iba a empezar a liquidar todas sus posiciones de la moneda FTT, es decir, iban a empezar a venderlas. Y ojo, porque esto aquí se pone muy interesante. Lo primero que podríamos pensar nosotros es que esto es una simple guerra entre los dos exchanges de criptomonedas más grandes. Y podríamos pensar que CZ lo que está haciendo es un ataque directo a la competencia. Pero según CZ, con palabras textuales, Binance va a vender las monedas FTT simplemente como una medida de gestión de riesgo, aprendiendo de lo sucedido en su momento con la moneda Luna. Y luego lanza un par de indirectas, que aquí ya cada uno las puede interpretar de diferente manera. Nos dice que no pretenden hacer el amor después del divorcio, y también que no van a apoyar a ninguna persona que vaya en contra del lobby cripto, actuando por la espalda. Lo primero que podemos suponer es que algo muy grave debió de pasar entre FTX y Binance, algo que ninguno de nosotros sabemos. Y lo segundo, hay que tener en cuenta que CZ es una persona muy influyente en el sector cripto, si no la que más, tiene más de 7 millones de seguidores. Y con este tuit está dando a entender que la moneda FTT puede seguir el mismo camino que la moneda Luna, es decir, que se puede ir a cero. Entonces, yo creo que CZ es una persona inteligente. Y sabe de sobra que si publica este tuit, las consecuencias serán que la gente vaya en masa a vender la moneda FTT, y que la gente vaya en masa a hacer las retiradas de sus criptomonedas del exchange FTX. Por mucho que en este tuit nos diga que no van en contra de nadie, creo que es bastante lógico que sabían de sobra lo que estaban haciendo y lo que podrían provocar. Entonces, por un lado tenemos a un estudio que da a entender que FTX es insolvente. Y por otro lado tenemos al exchange de criptomonedas más grande y a la persona más influyente del sector cripto atacando directamente a FTX. Como podéis entender, tenemos la combinación perfecta para que todo esto explote. Como era de esperar, Sam Bankman, el CEO de FTX, salió a desmentir todos estos rumores, diciendo que FTX estaba altamente regulado con auditorías de sus balances financieros realizadas. También comentaba que en ese mismo día habían procesado billones de dólares en retiradas y depósitos del exchange sin ningún problema y que seguirían haciéndolo. Y cómo no, al final del tuit mandaba un dardo directamente a CZ. Un poco más tarde, Sam publicaba este tuit. Un competidor, es decir Binance, está tratando de atacar a FTX con rumores falsos. Y afirmaba con claridad, FTX está bien, los fondos están bien. Y lo más importante, indicaba que FTX tiene fondos suficientes para cubrir todos los depósitos de sus clientes. Y por si fuese poco, indicaba que FTX no invierte los fondos de sus clientes. Y esto de aquí es importantísimo. ¿Por qué? Porque al día siguiente, si nos vamos al Twitter de Sam, no encontraremos por ningún lado este tuit. Es decir, lo ha borrado. ¿Y qué podemos intuir si ha borrado este tuit? Muy sencillo. Que FTX no tiene fondos suficientes para cubrir los depósitos de sus clientes. Pero esto no termina aquí. Ahora viene lo más interesante. Algo debió de suceder durante esas horas. Porque al día siguiente, CZ indicaba que FTX había pedido ayuda a Binance. Y confirmaba que hay un agujero de liquidez importante. Y nos encontrábamos con el bombazo siguiente. Y es que Binance ha firmado un acuerdo para comprar a FTX. Eso sí, si leemos entre líneas todo el comunicado, nos damos cuenta de que no es un acuerdo al 100%. Va a depender de diferentes factores para que finalmente Binance compre a FTX. Esto sin duda que sería la mejor de las noticias para toda esa gente que se ha quedado atrapada con sus fondos. Porque si finalmente Binance compra a FTX, seguramente puedan recuperar todos los fondos. Por lo tanto, por el bien de todos y por el bien del sector cripto, sería una noticia muy positiva. Y al mismo momento, Sam también confirmaba en su Twitter este acuerdo con Binance. Y ahora vamos con lo más preocupante. Después de esta confirmación de la posible compra por parte de Binance, Sam ya no ha vuelto a publicar nada en su Twitter. Y ya han pasado más de 24 horas. Durante estas horas se han paralizado los retiros en el exchange FTX. Es decir, nadie puede retirar. Y lo peor es la falta de comunicación. Ya no solo por parte de Sam, sino también por el exchange FTX. Sé que hay mucha gente enviando tickets al soporte, que no están siendo respondidos. Durante estas horas estamos viviendo el colapso de la moneda FTT. Que de hecho, mientras grababa el vídeo, ha caído todavía mucho más. La tenemos ahora mismo en los 3,3 dólares. Y el camino que está siguiendo es el mismo que el de Luna. Es decir, se está yendo directamente a cero. Algo que ya pronosticó, como vimos al principio, CZ. Coincidencia o no. Aquí ya que cada uno lo interprete a su manera. Y ojo, aquí vamos a hacer un pequeño inciso sobre la venta del token FTT por parte de Binance. Ese mismo día, 6 de noviembre, el CZ indicaba que iban a hacer estas ventas de una forma progresiva. Porque si vendían todo de golpe, que eran 2,1 billones de dólares, evidentemente provocarían que el precio de FTT se desplomase al instante. Sin embargo, decían que iban a hacer estas ventas de una forma progresiva. Y estimaban que tardarían unos cuantos meses en venderlo todo. Y a mí esto me hace dudar bastante. Ojo, no estoy criticando directamente a Binance ni a CZ. Pero como os dije anteriormente, creo que CZ es una persona muy inteligente. Y él sabe de sobra que con estos tuits lo que iba a provocar es una venta masiva de las monedas FTT. Lo que indirectamente iba a provocar que Binance tuviese pérdidas grandes con esa moneda. Por lo tanto, intuyo que antes de estos tuits, Binance ya vendió una buena parte de esas monedas FTT. Entonces, aquí cada uno que saque su propia interpretación. Ha sido una jugada maestra por parte de Binance para cargarse a su competencia. Nunca lo sabremos. Pero sin duda que lo han conseguido. Y ojo, tampoco pongamos a FTX como una víctima. Porque si en efecto se descubre todo lo que ya vimos anteriormente, sin duda que habrán sido los máximos culpables de este colapso. Sinceramente, todo esto me apena bastante. Primero porque tiene implicaciones muy negativas sobre todo el sector cripto. Como siempre, una pérdida de confianza enorme en el sector. Y estamos viendo como dos de los mayores responsables de este sector han tenido una lucha entre ellos a través de Twitter. Algo que parece más una pelea de colegio y no una pelea entre multimillonarios. Los cuales deberían saber que sus actos tendrán un impacto directo sobre todo el mercado cripto. Y lamentablemente está siendo un impacto muy negativo. También me parece algo curioso y al mismo tiempo me apena. Como FTX, un exchange que ya estaba más que posicionado. Que solamente con todas las comisiones que generaba ya tenía beneficios de cientos de millones de dólares. Y beneficios que se podían mantener todo el tiempo que ellos quisieran. ¿Qué necesidad tenían de meterse en estos fregados? Al final, la avaricia rompe el saco. Pero el problema es que ese saco roto nos afecta a todos nosotros, los que estamos invirtiendo en el mercado cripto. Dicho esto, vamos con unas pequeñas conclusiones y como yo personalmente estoy encarando estas caídas. En primer lugar, y es algo ya bastante obvio para la mayoría de vosotros, nunca tengáis más fondos depositados de los necesarios en un exchange centralizado, ya sea Binance, Coinbase, FTX o cualquier otro. Siempre ten depositados los fondos que necesitas en ese preciso momento, ya sea para hacer trading o ya sea para moverte de una red a otra. Si quieres holdear alguna moneda, para eso tienes las carteras frías, como son Ledger o Trezor. Y si haces trading, siempre es bueno que diversifiques entre varios exchanges. En segundo lugar, nos damos cuenta cada vez más de que las finanzas descentralizadas, DeFi, son necesarias. Es cierto que allí tenemos otro tipo de riesgos, quizás incluso más riesgos que en un exchange centralizado. Pero al menos nosotros tenemos una libertad absoluta de poder movernos de un sitio a otro y que nunca paralicen los depósitos. Y la última conclusión que quiero hacer es sobre el exchange de Binance, que poco a poco se está convirtiendo en un auténtico monopolio en el mercado cripto. Tenemos al exchange que más volumen mueve con gran diferencia sobre el resto. Tenemos a su blockchain en segundo lugar por valor bloqueado. Tenemos a la moneda BNB situada en el top 4 del ranking cripto. Y a la moneda BUSD, la moneda estable de Binance, en el ranking 6. Si poco a poco toda esa competencia que tiene Binance, como puede ser FTX, termina desapareciendo, Binance tendrá un auténtico monopolio. Y esto en principio tampoco tendría que ser nada preocupante para nosotros. Lo único preocupante aquí es que en algún momento le suceda algo a Binance. Si eso sucede, que no lo creo, arrastraría a todo el mercado cripto. Y eso ya sí que serían palabras mayores. ¿Y cómo estoy encarando personalmente estas caídas del mercado? Pues como siempre intento hacer guardando la calma y no tomando decisiones precipitadas. Ya sabéis cuáles son mis dos estrategias más básicas en este mercado bajista. En primer lugar, sigo generando ingresos pasivos con mis inversiones. Aplicando estrategias en el ecosistema DeFi, que es lo que os voy compartiendo en todos los vídeos. Con ese tipo de inversiones no me preocupa tanto que el mercado corrija. Evidentemente que si esas inversiones van perdiendo valor, en principio debería ser algo preocupante. Pero a mí, os lo digo sinceramente, no me preocupa en exceso. Porque son inversiones que me planteo a largo plazo. Y sé que la mayoría de monedas que utilizo en esas inversiones en un futuro van a valer más. Por lo tanto, mi objetivo más básico con esas inversiones es seguir acumulando cada vez más monedas. Y no me preocupa tanto que el mercado corrija. En segundo lugar, para esas monedas que estoy holdeando, en ese caso sí que las correcciones me afectan un poco más. Pero como tengo mi estrategia de inversión muy clara y sé cuáles son mis objetivos, lo que hago cada vez que el mercado corrige tan fuerte en un corto espacio de tiempo es volver a acumular esas monedas que quiero holdear a largo plazo. En primer lugar, por supuesto, tenemos a Bitcoin. En mi caso personal, y como ya os fui mostrando en vídeos en los últimos meses, cada vez que el mercado corrigió muy fuerte acumulé Bitcoin. La primera vez cuando cayó a 35.000. La segunda vez cuando cayó a 25.000. Y la tercera vez cuando caímos a los 17.600. Más o menos lo compré en torno a los 18.500. Entonces, ahora mismo nos encontramos con otra corrección fuerte. Pero ¿qué sucede? Que no estamos tan lejos del último mínimo que hemos tocado, que fue donde acumulé Bitcoin. Por lo tanto, de momento no estoy acumulando, sigo esperando. Si el mercado a partir de aquí sigue corrigiendo y digamos que tocamos niveles de 15.000 o 14.000 dólares, en ese caso de nuevo volveré a acumular Bitcoin. Y ya está, ya sabéis que yo no me complico en este aspecto. Yo no intento adivinar qué va a hacer el mercado, sino que me adapto a lo que haga el mercado en cada momento. Sobre todo siendo un inversor coherente e intentando siempre guardar la calma. Si yo confío en que Bitcoin dentro de unos años va a tener más valor y seguramente volverá a superar los máximos históricos. Para mí tiene toda la lógica del mundo hacer un DCA progresivo. Pero en vez de hacer un DCA automático, lo que hago es hacer un DCA cada vez que el mercado corrige muy fuerte. De esa manera mantengo una estrategia muy simple, sin quebraderos de cabeza, con la que opero como si fuese un robot, sin tomar esas decisiones precipitadas. Y sobre todo una estrategia con la que estoy tranquilo. Que al final estar tranquilo es uno de los aspectos más importantes cuando estamos invirtiendo. Así que solamente me queda mandaros todo el ánimo del mundo. Sé que días como estos son complicados de llevar. Y mucho más si alguno de vosotros se ha quedado atrapado en FTX. De todos modos, tranquilos. Estos son inversiones. Y estamos en uno de los peores momentos del ciclo. Estoy seguro de que todos los que estáis aquí y todos los que estáis escuchando mis palabras en este momento. Es decir, todos los que estáis al pie del cañón en los peores momentos. Conseguiréis vuestro objetivo. Y a largo plazo, cuando vuelva una tendencia alcista, miraréis hacia atrás. Y os daréis cuenta de todo lo que habéis conseguido en los peores momentos. Es decir, vais a recoger los frutos. Si el contenido de hoy os ha servido de ayuda, agradecería vuestro me gusta abajo. Y como siempre, ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao y mucho ánimo. Chao y mucho ánimo. Chao. 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 Chao.